Fue aprobado en primer debate el proyecto de ley del representante Harry Giovanni González que crea el retiro parcial de pensiones a fondos privados, una iniciativa que beneficia a más de 8 millones de colombianos en la pobreza oculta. Quiero darle las gracias a las bancadas de la Comisión Séptima que hoy aprobaron el proyecto de ley de nuestra autoría que autoriza un retiro parcial de pensiones en Colombia. Este retiro parcial de pensiones será hasta un monto del 10% y beneficia exclusivamente a personas inactivas afiliados a los fondos de pensiones privadas en nuestro país. De autorizar el retiro parcial de pensiones del 10% podríamos estar ingresando a la economía colombiana alrededor de 24 millones de pesos, una cifra muy importante para reactivación económica. En este debate se dieron garantías para evitar una afectación gravosa en la posibilidad que los colombianos se puedan pensionar cuando han sido inactivos en los regímenes de pensiones. Ojalá el Congreso de la República sea consecuente con millones de colombianos, alrededor de 8 millones de colombianos que están necesitando este tipo de iniciativa. Son personas inactivas de los fondos de pensiones que se van a beneficiar, que van a ayudar muchísimo a mejorar las economías de familias, especialmente de clase media y familias con pobreza oculta en nuestro país.